Y lamentablemente, este señor, su equipo favorito es el Real Madrid Digo, el Real Madrid Nando, ¿es correcto? Sí Claro que no, yo soy de las chivas de Guadalajara ¿Qué? No, 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 no ¿A Nando le gusta alguna de las coloridas? ¿Cuál sería y por qué? Uno, dos, tres Mariana Yo creo que lo que está a la vista no me sale tan tío Yo quiero que este video llegue a 200.000 likes Y se suscriban nuevos 15.000 aventureros a este canal Para hacer ese video con donde descubriremos quién me conoce más de estos dos Aventureros, antes de comenzar con este tremendo videaco Les cuento que en el canal de Titanes le vamos a hacer una broma muy épica a Yogi Es lo último en bromas Así como escucharon aventureros, le vamos a gastar más de 20.000 diamantes A la cuenta de Free Fire de Yogi Titanes Así que si quieres ver su reacción Corra al link de la descripción a ver ese video ahora mismo que está en el canal de Titanes Va a ser muy épico porque Yogi se la pasa ahorrando en esos diamantes Que se quiere comprar unas esquinas, unas cosas raras ¿Sabes lo que yo me compré? Este muñequito Sí, igualito a ti, ¿eh? Vayan al link de la descripción a ver ese tremendo videaco Hola, hola aventureros Pero están listos porque hoy se viene ¡Ventura, hola aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está usando un link Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Na, 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 na Yolo Aventuras Hoy estamos aquí, los invité a mi casa Porque vamos a jugar un juego muy divertido Si no se acuerdan, a mí me llenaron la cara de harina En uno de esos retos de preguntas ¿Qué es Valencia? Y ahora vas a tener más Cuando te llenes toda la cara de harina ¿Y por qué? Porque nadie o no se más a calamar lo que yo Pero ¿Por qué? Yo no quiero llenarme de harina Yo quiero que ustedes se llenen de harina Así quedan mejor en el video Claro que sí Bueno chicos, los participantes van a ser Mi ex hermano y mi cuñada ¿Cómo que ex hermano? ¿Qué te pasa? Adoptado Hermano y mi ex cuñada van a jugar El juego es el siguiente Yo voy a hacer una pregunta Responder a todas las dudas Y el que presione el botón rojo y conteste mal O no conteste Bueno, harina pa' tu cara Aquí todo me va a ayudar a hacer todas las preguntas Sí, estoy haciendo las preguntas ya A mí me encanta este tipo de video ¿Saben por qué? Porque esta carita hermosa que tienen por aquí Nunca se va a ensuciar de harina ¡Nunca! Eso quiere decir que si Yo presiono primero el botón Y respondo correctamente Mariana va a recibir el harinazo Sí, sí, sí Sí, claro que sí Pues claro amigo mío Estoy cansada de que todo el tiempo Me toque a mí llenarme de harina Yo quiero ser la próxima Que haga las preguntas No llenarme de harina Basta ¿Están listos? Sí Ok, bueno Vamos a inaugurar este evento épico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye amigo ¿Vienes de Tontoerlandia? Ahí está el chico Llega a decir algo de calamazo Atrévete Es una flauta No tiene nada que ver con él La compré aquí el loco Por Amazonia Le llama el Señor Soplador de flautas Gríanse pero en una semana Voy a ser el mejor tocador de flautas ¡Ay! ¡Qué gui! ¡Empecemos! El toplador de flautas Yo me voy Ok chicos Espero estén listos Porque Ah mentira No voy a hacer la intro Ay no mames Aquí voy Voy a poner la regla De que al contar a tres Van a presionar el botón Para saber Quien presionó primero Nando Si presionan antes De yo contar a tres Métene la cabeza a los dos Por supuesto que voy a ganar este reto Mariana se va a terminar ahogando en harina La primera pregunta es ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de Nando? Uno Dos Tres Primero de agosto Primero de agosto Bueno eso es correcto No Si ¿Eso se la resistió? No yo me la sabía también Que tramposo Yo sé que se la sabe Solamente que yo fui más rápido Si Yo soy signo Leo Nadie me preguntó Nadie me preguntó La segunda pregunta es ¿Cuál es el equipo favorito de fútbol de Nando? Uno Dos Tres YOLO Si Lo logré Por supuesto que el mejor equipo de todos los tiempos Es el Fútbol Club Barcelona Y lamentablemente Este señor Su equipo favorito es el Real Madrid Digo Real Madrid Si Nando es correcto? Si Gracias no Yo soy de las chivas de Guadalajara ¿Qué? ¿Qué? No Esto es una trampa Claro Ahí juega el tucu Ese tucu La agarra y mete gol El tucu El cero Y el mete La chivas de Guadalajara Y la carabota Pues es válido Mentira aquí Bueno Él se conoce Así Vos favoritos de México Bueno Sí Te jodí No odias todito Él se conoce crack Obvio del mundo Para el Madrid Mira y tan bueno que los dos competidores estamos vestidos con ellos en la misa Se ven muy similares Chicos Tercera pregunta Esta está rara ¿Cuántas novias ha tenido Nando? Uno Dos Tres Nadie va a presionar el botón Mariana Yo desde que lo conozco Ha tenido una Pero ha salido con bastantes Entonces una forma Desde que lo conozco Esa no es la pregunta Esa no es la pregunta Bueno pero no lo conozco desde antes Yo lo conozco desde 2017 para acá Nando es verdadero No ya me espera Yo lo cuanta ¿Cuántas ha tenido? Sí Nando es una persona impredecible La vida amorosa de Nando Es un enigma para toda la humanidad La verdad es que no sé Cuántas novias ha tenido Ni cuántas piensa tener Aunque creo que Puedo saber Quién es su futura novia No se sabe con cuántas anda Y si es virgen Nadie sabe de su vida Ok Nando cuántas ¿Quién? Tú responde cuántas Y el mismo lo sabe Él no sabía la respuesta Eso pasa por ser tan promiscuo Mira eso Bueno entonces ¿Cuántas son? Que yo sepa Han sido como dos Acá entre nosotros Yo les voy a ser sincero Yo creo que yo no he tenido novia De verdad Porque nunca hubo Como que una propuesta Tipo Como grita Tú quieres ser mi novia Y entonces Para mí eso es importante Entonces Para mí que yo no he tenido novia todavía Y bueno Si te interesa Escríbeme al Instagram Yo por ahí no paso Yo por acercamiento gano Gano la ropa No los dos No 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 Ya Nando perdió Sí Sí Siguiente Tampoco acertó Mariana Ni Yolo No Espera ya Ya perdí No tampoco sabe qué Como con Ok Cuarta pregunta ¿En qué trabajó Nando Durante menos tiempo? Yo la sé ¿Cuál será? Ya Ya voy En Yoloburguen Ya voy Ya dijeron En Yoloburguen Yo tengo una respuesta Diferente a eso ¿En dónde? La siguiente historia es real Nando Fue fotógrafo Como por 20 días Porque quería conquistar Pimpollas a través de eso Y él me lo confesó Yo voy a decir algo Yo voy a decir algo Pero yo voy a decir Nando Nando El trabajo de mesonero Yo lo juro Duró como 3 días No bueno Nando fue A una librería A una librería Un solo día ¿Qué? A una librería Y lo votaron Mayor Y lo votaron Al siguiente No sabía eso Que dijo Panda Que Nando Trabajo un día En una biblioteca Una librería De esas Pero sí sé Que fue fotógrafo Durante como dos meses Entonces La verdad es que No sé cuál es la respuesta correcta Pero Como siempre Alamardo está hundiendo cabezas Ahí No, no, no Pero todos perdieron No, no No, porque Una vez Fui marinero un día ¿Qué? Marinero No inventes Alex ¿Cómo es eso el marinero? Marinero Yo soy tu capitán Donde manda capitán No manda marinero ¿Cuándo fue eso? Sí, hace muchos años Yo fui marinero Yo ayudaba a cargar Cosas Y las metí a la lancha Amigo Qué embuste Chicos Les voy a ser sinceros Eso del marinero Es mentira Güey Ustedes son locos Yo paso media hora Un barco Y me la paso vomitando Es que yo no le quería Dar la grasón A Panda Pues porque Sí, sí fui bibliotecario Un día Y me votaron Porque Me la pasaba Diciéndole chiste A la gente Güey No, pero ese es un barco Y me la paso Es medio pescador Y que marinero Pero si yo Mariana Y que marinero Los dos Los dos Ah, bueno Toma Agraín fue De Popeye De Popeye Él era Coco Liso Lo único que voy a decir Es que si este juego Fuera el último Que se llena de harina Gana Ya yo hubiese ganado Porque se llenó Primero Nando De harina Que yo No mames Se está arruinando El sofá Quinta pregunta Ok, siguiente ¿Cuál es el pasapito? El pasapito El pasaparto ¿Cuál es el pasatiempo O hobby favorito De Nando? Uno, dos, tres No, YOLO YOLO presionó Ponle la cabeza a Nando Y no era la respuesta correcta No, mete en la cabeza Toma Agraín y bichas Ok, yo lo contesto El pasatiempo de Nando ¿Qué hace cuando Está haciendo Cosas? Ven películas de Atimbe Nando Incluso cuando está comiendo Está viendo batallas De freestyle De FMS Y de rap Ahora tú vas a decidir ¿Cuál tenía la razón? ¿Y qué dijo ella? Yo dije Ven películas Muchas películas No, gana yo ¡Sí! Bien Muy bien ¿A qué edad Nando perdió la proximidad? A los tres años Uno, dos, tres Yo por ahí no paso La verdad que A los quince YOLO Yo diría que a los A los veintisiete A los treinta Eso es imposible ¿A qué edad Nando? Yo ¿En la quinta más cerca? ¿A quién es la proximidad? ¿O es cierto o es falso? ¡A los dieciocho! Mariana también ¡Toma! Bueno, pues aprende la lección de Calamargo ¿Eso es cierto o mayor de edad? No, mayor de edad Mariana, ¿tienes canas? A mí no me gustan las viejas ¿Cuál es la comida favorita de Nando? Uno, dos, tres ¡Sopa! No, Mariana No, Mariana Pero por qué dices ¡Es YOLO! Dale, Octave, harinazo Harinazo, Mariana Sopa Sopa Harinazo, Mariana Por responder Sopa, sopa de plátano Sopa de macaco Mamá ¿Qué hay de comer hoy? Sopa de macaco ¿Cuál es YOLO? Yo diría que... ¡No puedo hacer pensar en el ojo! ¡Qué asco! Yo diría que la comida basura en general Este men consume pura basura No sé qué decirte A veces hacen los mercados de... No sé Chichita No sé cómo sigue vivo Chichita Yo digo que la pasta a la marinera Yo digo que sopa y chichita ¿Es cierto o falso? Chichita Leche materna Cafécito Mi comida favorita son los ácidos Pero no, eso es un pote También es comida No, amigo Eso son las meriendas También es comida grande Pero diga plato fuerte Ácido ¿Qué tú comes en el día? La sopa ácida Describe de creer en Dios No, no, no Mi comida favorita es... Es sushi Perdieron los dos Otra vez Uy, eso tuvo que doler Menos mal yo no estoy allí Eso se llama Harinazo en la cara Y Mariana Mariana también Pero por responder antes Ocho Pregunta número ocho ¿En qué país le gustaría vivir a Nando? Uno Dos Tres Yolo Antes Antes No, ahorita No, no Antes No, digo antes del viaje a Estados Unidos Diría que tal vez te hubiera gustado vivir en Europa, España, Francia o algo así Pero yo creo que nos gustó muchísimo la parte de Miami Tal vez le gustó, no lo sé, no le pregunté Yo digo que le gustaría vivir en Checo-Blovaquia ¿En dónde, Nando? En México Sí, en México No sabía eso ¿Por qué? Ah, bueno, que hay mucha gente ahí Lo que está diciendo tiene lógica Pregunta número nueve ¿Cuál es la experiencia más vergonzosa que ha vivido Nando? Ay, yo no sé Uno Dos Tres ¿Cuál, Yolo? Nacer Aparte, en Magilag, cuando perdió los guantes Sí, cuéntame con Magilag, cuéntame Sí, lo que pasa es que en Magilag, o sea, una serie cinematográfica Más de 60 personas en producción Nando no sabía si había grabado una escena con guantes o sin guantes Él empezó la escena con guantes y después se los quitó No, y le hicieron unos guantes Y le hicieron unos guantes y al final él nunca había usado los guantes, eso fue un desastre Y fueron personas desde donde estábamos grabando, que era una ciudad como a 5 horas, a Bogotá a buscar los guantes Y regresaron y cuando vieron rando nunca usaron Nunca usaron los guantes Mantecito No, 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 no No, 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 no Yo también fue el payaso Las pestañas hasta ahí llegaron No, no ¿Y cuál es la hueva? ¿Cuál fue su experiencia? Sí, esa hueva Primera vez que me da tanta pena Bueno, eso es interesante ¿Cuál era el mayor sueño de Nando antes de ser youtuber? 1, 2, 3 Mariana Ser escritor Yo tengo una respuesta diferente Ser escritor Terminar la universidad Yo creo que Nando quería ser director de cine Más que escritor Las dos cosas normal, director de cine Yo digo que guionista de cine vuelvo así como escritor Creo que sí De hecho Él empezó a hacer una película y nunca la terminó Y Mariana y yo eran los protagonistas Éramos las protagonistas ¿Dónde estarán esos videos? Dato curioso ¿Dónde estarán esos videos por ahí? No ¿Y había una escena candente? Sí Sí La escena rica Más 18 No 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 ¿En serio? Sigue este video Ya se vila y la filtró Eso es increíble No creo que la consiga No creo que la consiga No creo que la consiga Voy con la última pregunta ¿A Nando le gusta alguna de las coloridas? ¿Cuál sería y por qué? 1, 2, 3 Mariana Yo creo que lo que está a la vista no es salir tranquilo Es más, porque no nos responde el mismo Ya todos no lo sabemos Pero no estoy jugando Ya no voy a estar jugando contigo Muere, no puede ser No puede ser, muere ¿Quién es la que responde? Dilo, venga Lo que les puedo decir chicos Es que muy pronto lo van a hacer ¿En serio? ¡Ay! No te desesperan ¿Y tú sabes que viene muy pronto? Es una sorpresa ¿Y tú sabes que viene muy pronto también? Mi turno De que yo sea la que más regalina a todos Y no sea yo la que me... Termine así O sea ¿Quieres que juguemos a ver quién te conoce más a ti? Exactamente Yolo Claro que sí Yo solamente voy a decir que me voy de aquí contento, impecable y aquí yo con la cara llena de harina Sáquenme de eso por favor y me lo envían Bueno pero si ellos quieren ver el video Bueno crack Hay que pedir Hay que pedir Porque el que no pide No le dan Entonces yo quiero que este video llegue a 200.000 likes Y se suscriban nuevos 15.000 aventureros a este canal para hacer ese video por donde descubriremos quién me conoce más de estos dos Uh, eso suena bien No mames wey yo creo que voy a tener que empezar a estudiar la vida de Mariana o algo así eh Porque aunque tenemos casi tres años viviendo en la misma casa yo no conozco mucho de ella crack Así que me va a tocar estudiar eh pero créanme que voy a ganar esa competencia No, no, no le den like, no le den like Ella no lo dijo enserio Nel, es harina eh Y bueno, parece que Mariana se me adelanto un poco Y sabía algunas respuestas que yo no eh Pero vamos a hacerlo más extremo eh Vamos a cambiar la harina Por clavos Te volviste loco Noo Si Por Slice crack Por Slice Uy no el pelo Con huevos Noo Adiós Adiós Limpia todo carambaña Yo no voy a limpiar nada Yo menos Adiós